Quiero presentar a una heroína, una heroína que durante todo el año no tiene nombre, que está luchando para que hoy, por ejemplo, estemos aquí. Es una mujer que ya hace diez años que se le puso entre ceja y ceja que tenía que llegar a mujeres. Pues, Monse, yo la conozco desde hace como unos cinco años, ¿no? Cuatro, tres o cuatro años. Monse se deja la piel, ¿sabes? Es valiente, hace un esfuerzo anual enorme para tenernos todos aquí, prepara pequeñitos regalos cada año para todos, hechos con cariño. Bueno, es creativa, es una mujer astuta, es una mujer solidaria, es una mujer que va buscando vuestro apoyo, va buscando que las mujeres se despierten, que hablan, que comparten, que dialoguen. Ha creado una página web, que es ella y al abanico, al alcance de todos, para que realmente toda esa información que a veces es difícil obtenerla, la tenemos ahí. Es una mujer práctica, es una mujer catalana. Es una mujer que realmente quiere encontrar mujeres blancas, mujeres que necesitan y mujeres que dan. ¿Qué necesitamos nosotras? Necesitamos instituciones, necesitamos ejemplos de mujeres, actrices, políticas, empresarias, jefas, que desde sus puestos de responsabilidad compartan, como todas las mujeres que han estado aquí estos dos días. Necesitamos mujeres pues valientes, ¿no? Pero sobre todo necesitamos que vosotras seáis valientes, que vosotros que estáis aquí seáis valientes y que compartamos, que compartamos en la página de ella y el abanico. Montse Roura. Bueno, yo francamente, después de que hayan hablado estos cuatro monstruos, me siento un poco intimidada. Y sobre todo, bueno, antes que nada, me voy a apoyar yo con un PowerPoint, porque así me siento como un poco más protegida. Y quiero agradecer, por supuesto, a Sunta. Cuando yo era pequeñita, siempre me decían que me parecía a la famosa actriz de Antaviana. Pero la vida nunca nos puso enfrente para conocernos. Y la verdad, a mí que me compararan con ella, era todo un honor. Hoy tenerla aquí conmigo es todo un honor y un agradecimiento porque su apoyo ha ido mucho más allá del hecho de ella y el abanico. Yo creo que sí que nos parecemos porque yo siento que ella es como una hermana para mí. Así que muchas gracias, Asunta. Gracias a ti siempre. Gracias.